¿Qué han hecho estos amigos concejales? Son de la oposición. El no hacer nada, eso es corrupción. El Medir solamente está tratando de hacer quedar mal, de fastidiar, de interferir. Pregunten quiénes de los concejales se opusieron a la construcción del mercado. Pregunten quién de los concejales, y aquí nuestro distinguido amigo Rubén sabe, quién se opuso a la construcción del terminal, quién se opone a la construcción de las vías rurales. Pregunten eso, señores periodistas. Son algunos amigos concejales de la oposición. Miren, eso, eso, eso sí es una situación negativa. Nosotros lo que estamos haciendo es algo positivo. Y hoy, ¿qué mejor? Ellos nos están haciendo un favor porque lo negativo hay que convertirlo en positivo. Miren lo que pasa. Hoy, Cotopaxi y el país se enteran de que aquí en Pujilí se recaudan los recursos voluntariamente para hacer obra social, para apoyar a la gente, para apoyar a los diferentes sectores. Hoy, ¿qué mejor? Nos hacen un favor. Y hoy también Pujilí, Cotopaxi y el país, ¿sabe qué? El alcalde de Pujilí siempre comparte. Siempre comparte. De su mensual comparte. Hoy sabe. Y qué mejor. Y en buena hora. Y también, finalmente, decirles yo, siempre he sido objeto de falsas acusaciones, principalmente de estos amigos concejales de la oposición. No todos, por favor. Eso sí hay que quedar muy claro. ¿Quiénes? Ahí está, pues, doña Catalina Peñerera, el ingeniero Hugo Garzón, el señor Ramiro Camalle y don Serafino Majinga, que siempre han estado tratando de fastidiar, de molestar, de oponerse, de obstaculizar el trabajo. Señores periodistas, miren, miren, siendo, repito, ellos también parte de lo que anteriormente, por ejemplo, el ingeniero Hugo Garzón también hacía en la administración anterior con el economista Gustavo Cañera, hacía lo mismo. Pero yo, ¿para qué va a estar denunciando? ¿Para qué va a estar en estas bajezas? Eso es bajezas cuando no se tiene que hacer. Nada. Ahí se dedican a situaciones negativas. ¿Pero usted entiende que el concejal es para legislar y fiscalizar? Y fiscalizar y presentar proyectos y presentar ordenanzas. Pregunten cuántas ordenanzas ha presentado. Los señores concejales de la oposición, pregunten cuántas ordenanzas ha presentado. Eso es importante que ustedes conozcan. Yo tengo una pregunta. Lógicamente yo entiendo su buena voluntad, su corazón, que como estamos hablando, usted siempre colabora para las personas más necesitas. Lógicamente entiendo. Pero este tema yo pienso que debíamos socializarlo. A través de la prensa y mucho más. Con el fin de que las personas no tomen a mal, como usted vio este último comentario que existió en esta semana, pues yo pienso que debíamos socializar ese tema. Con el fin de no caer ahora en el error. Correcto. Es que miren, cuando no se hacen cosas negativas o oscuras, no se tiene ningún temor. Y esto, lógicamente, el señor periodista que nos manifiesta que se debía socializar. Es correcto. Pero eso tenía que socializar la preasociación, no el alcalde. Yo soy un miembro más de la preasociación. Entonces, pues lógicamente, la preasociación debía haber sido hecha y, lógicamente, hoy tiene que rendir cuentas la preasociación. Lógicamente tiene que decirle. Y como siempre ha rendido cuentas a sus miembros, también tienen que demostrarse el listado. Si ha sacado compras con facturas y si ha dado en efectivo apoyos o cualquier situación, pues lógicamente tiene que justificar. Pero repito, aparte del apoyo de la preasociación, el alcalde da mucho más. Porque yo sí me gusta compartir. Porque nosotros somos gente solidaria, humanitaria, señores periodistas. Y eso, por favor, que no sea solamente Pujilí. Que se haga en todos los cantones. Y yo sé que se hace en la mayor parte de cantones esto. Pero, lógicamente, son para fines políticos. En la mayor parte hacen. Y ustedes saben. En la mayor parte hacen esto para fines políticos, lógicamente, para su organización política. Que, lógicamente, tiene su derecho. Eso es cuestión de cada quien. Aquí, igual, es lo diferente. Aquí se hace con fines sociales. Eso es diferente. De pronto, los señores concejales de oposición no le ven a esta preasociación como una entidad de servicio, sino de plataforma política de ustedes. Eso es lo que ellos piensan. Eso es lo que ellos piensan. Pero, vea, yo no he hecho propaganda de lo que nosotros estamos dando. Hoy, que ustedes me preguntan, hoy digo lo que hemos hecho. Hoy estoy diciendo, a quienes más se ha dado, los cientos de personas que han recibido, muchísima gente enferma, con cáncer, niños con cáncer. Por ejemplo, por poner un ejemplo, un niño toro, que no sé el nombre, un guaguito que tenía que tener una operación que le costaba 15 mil dólares. No tenía. Señor alcalde, por favor, encantado. Le vamos a apoyar. A la preasociación, igual les coordinamos con ellos. Encantado, apoyemos. Y así, tantas personas que han recibido, y ustedes saben, los compañeros de aquí, los compañeros de Radio Sol conocen esa realidad. Y yo he pedido a los amigos de la preasociación que les inviten a la mayor parte de beneficiarios, porque muchos no se les conoce. Que se les invite. Y que se haga, y que ustedes les entrevisten a ellos. ¿Qué les dio a ustedes? ¿Cómo les apoyaron? Señor alcalde, el hecho de que aún siga siendo preasociación quiere decir que todavía no es legal, no me equivoco. Claro. Es una preasociación que no está registrada, eso sí, eso, repito, es cuestión de la directiva. Pero eso no significa que la ley impide estar organizada. Eso no significa. Ya tienen una preasociación, tienen estatutos, tienen los objetivos, y los objetivos son para fines sociales y otros fines. Ahí está en los objetivos de la preasociación. Entonces, no hay nada que esconder. Señor alcalde, pese a que usted no figura como principal en esta preasociación, se ha involucrado su nombre. Pero como usted dice, el que nada debe, nada teme, usted va a colaborar con todos los procesos que exijan las leyes. Con todos los procesos. Vean, yo ayer estaba, y esto es importante, señores periodistas, que conozcan lo que les voy a decir. Encantado, ya fuimos a la fiscalía, encantado a decir la verdad. Y todos tenemos que decir la verdad. Y ustedes si les consultan a uno de los miembros, ¿les va a decir la verdad? Sí. Nosotros voluntariamente estamos apoyando a esta preasociación con fines sociales. Y esta preasociación tiene que seguir. Yo soy pasajero. Yo tal vez ya me iré. Tienen que seguir. Y tienen que seguir trabajando en función de ese tema. Esta preasociación. Pero, Fernando Matute, yo les decía de que yo he dejado pasar muchas situaciones. De estos amigos concejales y de algunos amigos que han tratado de hacer daño al alcalde. No sé por qué se preocuparán tanto del alcalde. Pero esta vez sí, lógicamente, tengo previsto ya, ahora sí, un abogado, un abogado. Y les vamos a seguir un trámite, una querella penal a estos amigos concejales que dan estas falsas acusaciones negativas. Porque ellos en su acusación dicen que el beneficiario es del alcalde. Mentira. Yo no soy el beneficiario. Mejor yo doy. Y después dicen que es la preasociación. Entonces, tienen que comprobarme por qué soy el beneficiario. Por qué ellos dicen que yo me he llevado ese dinero. Y si no me comprueban, tienen que irse a la cárcel. Hoy sí, no les voy a dejar pasar. Primera vez en historia que voy a meterme en un juicio penal con estos cuatro amigos concejales. Y pues, lógicamente, tendrán que responder. Y si no responden, pues, lógicamente, hoy sí, tendrán que responder a la justicia y tendrán que irse a la cárcel. Porque ellos no me van a poder comprobar porque yo no he hecho nada de malo. Mejor, mejor, de hecho, lo contrario. Algo positivo para mi gente. Y mi gente conoce. A nadie es cuando nos viene a pedir un favor. A nadie les decimos no. Encantado. Así no tenga para mi casa, para mi hogar. Tenga. Le apoyo con esto. En forma personal. Y la preasociación, lógicamente, ha complementado este trabajo. Entonces, señores periodistas, esta es la verdad. Por favor, repito. Por un lado me hacen un favor. Porque hoy sí, Cotopaxi y el país va a conocer que Fernando Matute, en forma personal, realiza actividad social, solidaria. Y también la preasociación de la cual es parte también Fernando Matute. Y también, pues, ustedes saben, se han ido a valer para un medio nacional. Ustedes conocen. Por intermedio de otros partidos políticos que están influenciándoles a los amigos concejales para que hagan daño. Y yo también voy a tener una réplica en un medio nacional. Y ahí vamos a informar al Ecuador y a todos. ¿Qué es lo que se hace aquí en Pujilé? Aquí es el trabajo. ¿El municipio se encuentra actualmente con Contraloría? ¿Todo está normal? Todo normal. Miren, hizo de la Contraloría, gracias a su pregunta, señorita periodista. Yo mismo pedí. Hace más de un año y medio. Yo les informé a ustedes. Hace un año y medio yo mismo fui a la Contraloría a dejar el oficio. Venga, quiero que tengan la gentileza de auditarme todos los procesos. Absolutamente todos los procesos. Y aquí están. Está un promedio de 10 auditores. Y que me auditen todos los procesos. Aquí no hay nada que esconder. Miren, las redes sociales, lamentablemente. Los politiqueros, porque no son políticos. Los politiqueros lo que tratan es de hacer daño al alcalde. Por algo ha de ser, repito. Se preocupan mucho del alcalde. Si no hiciera nada, nadie se preocupara. Pero como saben que yo sí trabajo. Yo sí trabajo y, pues, lógicamente, demostrado con hechos. Por eso se preocupan y, pues, repito, dejo en manos de Dios. ¿No existe impedimento legal para que por intermedio de, pues, de tesorería, de decisión financiera, se hagan los descuentos a los señores empleados? No, porque ellos, libre y voluntariamente, previo a un documento, han solicitado la dirección administrativa. Y ellos les ubican la autorización correspondiente para que se haga el descuento correspondiente. Y, repito, es voluntario. Aquí nadie obliga a nadie. Aquí el alcalde no es el que les ha obligado. Yo ni estaba en esa sesión, en la primera sesión donde ellos se organizaron como pre-asociación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!